Bueno, entonces en este ejemplo vamos a hablar sobre razones de cambio y supongamos que acá tenemos un auto que está corriendo de la policía Entonces va a toda velocidad para allá, así Digamos que va a unos 80 kilómetros por hora ¿Sí? Y entonces, aquí está, y acá hay una intersección, y entonces por acá viene el carro de la policía Y ellos vienen a 90 kilómetros por hora ¿Sí? Pero, este policía está a punto 5 kilómetros de la intersección O sea, de dar la vuelta, acá va acá Mientras que este va a unos 800 metros, o sea, a punto 8 kilómetros de la intersección Así, y entonces lo que yo deseo saber es cómo cambia la distancia entre estos dos vehículos Eso es lo que quiero saber, cómo cambia la distancia entre estos dos vehículos Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos esta distancia Esta es la verdadera distancia que separa los vehículos No es esta suma de estos dos, sino que es esto que está aquí Y entonces, venimos y pensamos en este Le vamos a poner S, no lo voy a poner D porque voy a usar derivadas Entonces sería mala idea ponerle D Y entonces acá, la distancia que hay desde este vehículo de policía Para la intersección, a eso lo voy a llamar A Y lo que hay de la intersección al vehículo de la gente que está corriendo acá, escapando Le vamos a llamar B Entonces, aquí tenemos un caso clásico del uso del teorema de Pitágoras O sea que S cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado O si ustedes quieren, S va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado Cualquiera de las dos Esta tiene la desventaja de que tiene una raíz cuadrada Y como ustedes saben, las raíces cuadradas tienen algunas peculiaridades Con las que hay que tener cuidado Entonces, yo voy a utilizar esta Esa es la que voy a utilizar Ahora, yo necesito saber con qué rapidez se están acercando O alejando, porque no lo sé de momento Entonces, lo que voy a hacer es que voy a calcular la derivada Entonces, voy a derivar esto que está acá Y eso que está ahí derivado serían 2S por DS de T Recuerden ustedes que todo esto está cambiando con el tiempo Entonces, al estar cambiando con el tiempo Mi variable final es el tiempo Entonces, ahí tengo 2S por DS de T La derivada de A cuadrado, entonces sería 2A por DA de T Más 2B por DB de T El que me interesa a mí es este Ese es el que me interesa Porque esa es la rapidez con la que está cambiando la distancia Entre el carro y la patrulla Eso es lo que yo estoy buscando Entonces, puedo despejar aquí Y DS de T Se convertiría aquí todo sobre S Y acá tendríamos A por DA de T Más B por DB de T Y ahí ya tenemos nuestra ecuacióncita Para encontrar cómo cambia la rapidez Ahora, lo que nosotros necesitamos encontrar Es el valor de A Bueno, y A está relativamente sencillo Porque les dije que acá La distancia que lo separaba Era .5 kilómetros O sea, 500 metros El valor de B lo teníamos acá también Que era .8 kilómetros ¿Listo? Ahora necesitamos DA de B Y entonces, aquí es donde debemos de tener cuidado DA de T, perdón Aquí es donde debemos de tener cuidado Porque necesitamos nosotros Poder interpretar esto correctamente, ¿verdad? Entonces, la velocidad con la que va este Hacia allá es de 90 kilómetros por hora Entonces, yo aquí sé que esto va a ser 90 Pero, ahora tengo que darme cuenta Que cuando la patrulla se mueve hacia allá Lo que está sucediendo a este valor de A Es que se está haciendo más pequeñito Se está reduciendo Y entonces, como se está reduciendo Yo debo decir que la razón de cambio es negativa Ahí está, estos son kilómetros por hora Pongamos las unidades acá Para ver que todo está bien ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos que encontrar el DB de T Para DB de T Nosotros nos damos cuenta Que el auto este está escapando O sea, se está moviendo hacia allá Y que cuando se mueve hacia allá Lo que está haciendo es que está haciendo crecer este lado B Lo está haciendo más grande O sea, que ese B es 80 kilómetros por hora positivo Porque cuando él se mueve hacia allá Se aleja y hace que la distancia B sea más grande Y ahora, por último, necesito el S S va a ser igual Por el teorema de Pitágoras A la raíz cuadrada de A cuadrado Más B cuadrado Y eso va a ser igual A la raíz de .5 cuadrado Más .8 cuadrado Raíz cuadrada Esto va a estar dado en kilómetros Y entonces ya puedo sustituir todo Aquí a mi DS de T Y entonces ahí tendríamos .5 por menos 90 Más .8 por 80 Dividido La raíz cuadrada de .5 cuadrado Más .8 cuadrado Y entonces voy a utilizar mi calculadora Para calcular eso Permítanme W .7 Gracias.